El año 2018 no quiere irse sin antes dejar un pequeño susto, pues la tarde de este domingo, un ligero temblor tomó por sorpresa a los habitantes de Galeana, Nuevo León, la cual se encuentra al sur de la entidad. El movimiento telúrico tuvo lugar a la 1 y 29 de la madrugada de la tarde, y de acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Sismológico Nacional, SSN, tuvo una magnitud de 4,2 grados. El epicentro se ubicó a 33 kilómetros al suroeste de Ciudad de Allende, Nuevo León, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Protección Civil informó que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales, sin embargo, sí, se reportaron daños en varias viviendas de las zonas afectadas. Los rescatistas indican que en tres domicilios hay afectaciones de grietas pequeñas que no representan daños estructurales y también señalan que no hay personas lesionadas. Tras el incidente, el gobierno de Nuevo León, por medio de sus redes sociales, dio a conocer la población que elementos de protección civil acudieron a hacer una revisión de los posibles daños estructurales a viviendas y edificios de elegido San Pedro Sotolar, pues según los testimonios, fue el lugar donde más se sintió. Sin embargo, el personal de emergencia se mantuvo durante más tiempo en el lugar haciendo inspecciones y evaluaciones, así como llevando apoyo a aquellos que lo necesitaran. Con información de Excelsior y López d'Orga Digital anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.